Nací para dar energía y sabor a mi guaguanto Porque la primera vez que me encuentro Mi fuerte se vuelve sin saber mi esencia Nací para dar energía y sabor a mi guaguanto Pero que no, que no, que no me equivoco Y muerto y loco, el que sí estoy solito si tampoco Mi corazón tiene dos almas coloras Una flor y el ritmo, la vieja y el pecado Y que mi vida sigue así Con mi chanchin, chinchin Todo el mundo quiere a mí pa' qué Para mi chanchin, chanchin Que mi vida no me toco pa' eso, no Que yo no, yo no sirvo pa' eso Todo el mundo piensa en eso Pero yo no sirvo pa' que yo Ay, yo no sé La vida es inteligente Lo que dice la gente es eso Todo lleva en su proceso Todo el mundo piensa en eso Pero yo no, yo no sirvo pa' que yo Para que tú puedes prometer Si yo soy el ruido de los ailes Escúchame, pero que eso Todo el mundo piensa en eso Pero yo no sirvo pa' que eso Que 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 yo no sirvo pa' que eso Ay, ven, ven, y dime, y mira, mamita, me digo que ven contigo, ven, me voy caminando, vilo, bajo, 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 bajo. Y un guido de lleno y de calabanza, ay, ven, ven, tú, que no me pasa. Todo el mundo piensa en eso, pero todos se rompan bien. Soy el más importante de todos mis personajes, en el medio de la orquesta yo soy el principal. Todo el mundo piensa en eso, pero todos se rompan bien. Y un guido de lleno y de calabanza, ay, ven, 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 ven. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. Que bebé, que bebé, que marí, tú, que cuantico de mar y su, cantando y sonando. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. Yo te lo digo, hoy, Pepe, me inspiro, que lindo lo son latinos, tú ves. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. Pero si por para bailar y cantar con la gente por eso. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. Yo no sirvo pa' que eso, pero si por para bailar y cantar con la gente por eso. Todo el mundo piensa en eso, pero yo no sirvo pa' que eso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!